Hay por el camino del sitio mío Hay por el camino del sitio mío Un carreter alegre paso En su tonada que es muy guajira Y muy sentir alegre canto Yo me voy al transportador Pa' descargar mi carreta Yo me voy al transportador Pa' descargar mi carreta Pa' la vena a la meta De mi penosolavo Al caballo vamos al monte 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 Hay por el camino del sitio mío Un carreter alegre paso En su tonada que es muy guajira Y muy sentir alegre canto Hay por el camino del sitio mío Un carreter alegre paso En su tonada que es muy guajira Y muy sentir alegre canto Yo me voy al transportador Pa' descargar mi carretero Pa' descargar mi carreta Tu me voy al transportador Pa' descargar mi carreta Pa' descargar mi carreta Pa' descargar mi carreta Y muy sentir alegre canto Al caballo vamos al monte Ar caballo vamos al monte Al caballo vamos al monte Al caballo vamos al monte ¡Al caballo! ¡Ahí la tengo pa'l monte! ¡Al caballo! ¡Muele, muele, muele el caballo! ¡Qué cosita más bonita! ¡Al caballo va pa'l monte! 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 ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo va pa'l monte! ¡Al caballo! ¡Al caballo! ¡Al caballo va pa'l monte! ¡Al caballo va pa'l monte!